Bonita guaperita No hagas que doy mi herencia, mi corazón martirice Amor siempre me juraste, quiero aguantar sin conciencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Mentiras, traiciones, pasas palabras de amores Mentiras, traiciones, pasas palabras de amores Dejen decir sin razones, que destrozan corazones Dejen decir sin sabores, que destrozan corazones Te engañarán como un niño y te rasen esperanza Te engañarán como un niño y te rasen esperanza Pagando la desconfianza, que existes a mi cariño Pagando la desconfianza, que existes a mi cariño